Muy buenas behinders, aquí me tenéis con el Doom Aún sigo completamente extasiado después de las imágenes que vi off screen De Wolfenstein 2 corriendo en Nintendo Switch Pero ayer justamente llegaron nuevas imágenes ya capturadas directamente del modo dock De este Wolfenstein 2 que se ven excelentes Y quería traerosla aquí, además, además de otras noticias bastante interesantes Que seguro que os van a gustar, así que vamos con nuestra ración de noticias diarias Incluso en fin de semana, ni en fin de semana descansamos, señores Aquí estamos siempre a tope para ofrecer lo mejor, así que sin más Vamos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy vamos a tomar unas noticias muy interesantes Como bien he dicho en la introducción Aparte de hablar de Wolfenstein 2 en nuestra querida híbrida También vamos a hablar de otras noticias Que han llegado últimamente, que son bastante interesantes Así que vamos a comentarlas aquí todas un poquito por encima Tanto de Wolfenstein, como de unas declaraciones del señorito Reggie Fields Aimee Y también datos de ventas en España de juegos Que me han quedado bastante... What? Nintendo por fin está asomando y mucho por las listas españolas Pero lo dicho que me voy por las nubes Vamos a pasar con estos gameplays que salieron por fin ayer Directamente desde la Nintendo Switch Para deleitarnos con lo que es capaz de hacer Wolfenstein 2 en esta máquina Para demostrar que Nintendo Switch está a la altura de la generación Que incluso con sus recortes puede correr juegos Como bien dije en su momento De la actual generación Y muy bien Os voy a ir poniendo por aquí gameplays, vale Han salido tanto un gameplay solo como un gameplay comparativo Con Playstation 4 y Xbox One Que creo que sería el más lógico el de Xbox One que el de Playstation 4 Está claro que son dos consolas más potentes Y compararlas con dos consolas de sobremesa Que son así de grandes Con esto, con esta tabletita Pues evidentemente Es un poco descabellado Suena un poco descabellado Pero bueno Ya sabéis que siempre este tipo de comparativas Le gusta a la web hacerla Le gusta a los canales de Youtube hacerla Y bueno Para que veáis más o menos la diferencia Aun así decir Vamos a tener esta virguería técnica Que estáis viendo en pantalla Aquí en Nintendo Switch ¿Cuáles han sido mis primeras impresiones De lo que se ha podido estar viendo Respecto a este Wolfenstein 2 en Switch? Bueno, como podemos apreciar El juego mantiene absolutamente Todos los elementos del entorno Todos los elementos del entorno de Wolfenstein Se mantienen intactos en Nintendo Switch O sea Va a ser en base el mismo juego La misma experiencia ¿Vale? Muy bien Se han mantenido otras muchas cosas También ¿Vale? Se han mantenido otras muchas cosas Pero evidentemente Se ve que ha habido una bajada de resolución Ahí Diría que 700 De 700 a 900 P dinámicos Puede haber ahí ¿Vale? También podemos ver un recorte En los FPS Que han pasado de 60 a 30 Con algún que otro tirón Vamos a también hacer justicia Y a decir Las cosas que no he visto tan bien En estos gameplays ¿Vale? Hay tirones Hay tirones El framerate es bastante inestable Y diría que el framerate Corre entre unos 20 y 25 FPS Por ahora no he visto unos 30 rocosos Como me gustaría ver Pero decir Que esto se trata por ahora De una versión Alfa Beta Como queréis llamarla Que no es la versión definitiva Y creo que Así sí Y creo que Va a estar a la altura Creo que va a estar a la altura Porque creo que Excepto Esas cosillas que irán puliendo Con el tiempo ¿Vale? Han conseguido transportar Toda la experiencia Wolfenstein De las consolas grandes Tochas En Nintendo Switch Es algo muy importante ¿Vale? Es algo que me ha quedado Bastante impresionado Han disminuido un poquito Lo que viene siendo La definición de las texturas Han bajado un poquito La resolución Y han capado los FPS Que siguen Como bien he dicho Estando algo inestables Pero veo Bastante mejor resultado global Que el que pude ver En Doom Porque Doom Si bien es cierto Que oye Merece mucho la pena Verlo correr En una Nintendo Switch Sobre todo en portátil Aunque en portátil Resulta que no ha estado A la altura De como tenía que haber estado Pero bueno Pero bueno Sigue impresionando bastante Lo que a veces Esta pudo meter Aquí en un cartuchito La Nintendo Switch ¿Vale? Pero yo veo más pulido Este Wolfenstein Creo que Panic Button Han conseguido Conocer un poquito más El hardware de Switch Exprimirlo más Y conseguir que este Wolfenstein 2 vaya a salir Más pulido De inicio De lo que pudo salir Este Doom Si bien tienen que darle Mucha, 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 mucha Caña a la optimización Sobre todo para que el Frame Rate Este estable Creo que lo que viene Siendo en cuanto a resolución Han conseguido una resolución Bastante aceptable Mayor a la de Doom Creo que puede que alcance 10900P incluso Creo que bastante resolución Tiene para todo lo que Tiene que mover este juego Y lo que he visto por ahora Se ve bastante bien ¿Vale? Aquí que se puede ver ya Con más detalles Se ve bastante bien Tiene que ver como se comporta El motor En entornos abiertos Si no hay caídas de frames Demasiado brutas Porque ya hemos visto Que aquí en zona cerrada Había caídas de frames Pero en general El juego se ve bastante bien Para ser una versión De demostración De lo que puede llegar A ser este juego en Switch Salgo muy contento Tengo muy buenas impresiones Y directamente digo Que este juego demuestra Como bien dije Que Nintendo Switch Puede correr juegos actuales Con un pequeño recorte aquí Con un pequeño recorte allá Como bien pasó En la época de Nintendo 64 Y Sony Playstation La una Salían los mismos juegos En Playstation más recortados Pero igual de disfrutables No significaba por ello Que fuesen peores La Playstation tiene otras características Que las tiene la de 64 Y en esta ocasión Nosotros tenemos la posibilidad De tenerlo portátil Y no solo eso Se ha confirmado Que tendrá control Por movimiento Con los Joy-Con Desde el día 1 Con Doom Ya sabéis Que el control de movimiento Vino mediante parche Pero aquí en Wolfenstein 2 Lo vamos a tener De día 1 Se agradece mucho Vezesda se agradece mucho Que hayáis implementado Esta diferencia Respecto a las otras versiones Vamos a perder Por el lado gráfico quizás Pero vamos a ganar En portabilidad Y en un nuevo modo De jugarlo Al igual que ha acabado Pasando en Doom Y al igual que pasó Por ejemplo en Skyrim También de Vezesda Vezesda está demostrando Ser una de las third parties Que más está apostando Por Switch Y es que esto No me lo puede negar nadie Es algo que yo lo veo Impepinable Lo veo impepinable Señores Es algo a tener muy en cuenta Que Vezesda esté apoyando Así a Nintendo Switch Que esté currando Así tantísimos Dos ports Y sin duda Espero grandísimas cosas De lo que puede venir De aquí en adelante Han confirmado Que hay más cosas En desarrollo Espero Yo que sea Un Devil Within Espero Es que espero Muchas cosas Espero muchas cosas Un Fallout 4 O incluso Todos los otros Fallout Yo lo veo muy posible Y Vezesda está Está muy volcada Con Nintendo Y está demostrando Que se puede trabajar muy bien Seguirán trabajando duro En este Wolfenstein Y creo que van a conseguir Un port Aún mejor que el de Doom Y demostrar una vez más A las otras third parties Eh Ea Eh Ubisoft Pandainanco Van a demostrar Que se pueden hacer Las cosas Con empeño Y tesón Mi aplauso A veces Dale duro A ese Wolfenstein Y seguro Que sale un port A la altura Y tendremos control Por movimiento My body is ready Si señores El señor Reggie Feels Aime Ha hablado Y ha dicho cosas Muy interesantes Como la siguiente Cuando vi por primera vez Nintendo Switch Estaba convencido Que proporcionaría Experiencias nunca vistas Pensé que la posibilidad De llevar juegos De calidad De consola A la calle Y compartirlo con otros Además de otras De las características Nuevas integradas En la consola Y en los mandos Joy-Con Realmente Cambiaría la forma En que las personas Experimentan Sus juegos favoritos Esta consola Permite que los jugadores Siempre tengan tiempo Para jugar A sus juegos favoritos Y este es un concepto Poderoso Por supuesto Incluso Cuando vemos El potencial De un sistema Internamente Nunca sabemos Cómo reaccionará El público Ante él Vimos fuertes reacciones Entre el público Desde nuestro primer Vídeo de presentación A partir de ahí Se acumuló el entusiasmo Hasta el lanzamiento Y durante toda la temporada De vacaciones 2017 Y estamos Realmente agradecidos Por cómo Reaccionan los fans Y cómo estamos Comenzando Con este sistema Reggie también habló De la CIRD Y dijo Que Los mejores juegos Y los mejores desarrolladores Están en nuestra plataforma Y además Agregó lo siguiente Las muchas características Únicas del sistema Como la posibilidad De jugar juegos Mientras viajas Es un hándicap Durante la entrevista Reggie aprovechó Para mencionar Muchos juegos Que serán lanzados Como Mario Aces Tennis Super Smash Bros O Nintendo Labo Entre otros ¿Vale? También más adelante Reggie reiteró Que Nintendo Logró vender 6 millones de unidades En Estados Unidos El año pasado Y la compañía Se las arregló Para elevar el número De envíos Y Nintendo Todavía tiene Sus ministros Ampliamente disponibles Así que señores Reggie Está impresionado El mismo Por lo que ha conseguido Nintendo Switch Y seguramente Reggie Vayáis a conseguir Mucho más Porque creo Que nos habéis ganado De corazón Y aunque este año Ha empezado un poquito flojo Estoy seguro Que se vienen cosas Muy interesantes Y para terminar Y para cerrar Vamos a ir con un top De estos Que me gustan a mí Los juegos Más vendidos En España De marzo Ya sabéis Cuáles van a estar ¿Verdad? Es más que obvio Las grandes compañías Como Ubisoft Con su lanzamiento Far Cry 5 Y FIFA 18 Que no se mueve nunca Del top Pero atención señores Porque ¿Cuántos juegos De Switch Hay en el top De los juegos Más vendidos El mes de marzo En España? 5 juegos Chavales 5 juegos Me cago en la leche Esto es inaudito Esto es inaudito Vamos a celebrarlo Señores Por fin Por fin España es territorio De Sony Pero no he dicho Mala gana Ni he dicho de mala manera No, no Es territorio de Sony Es territorio de Sony Porque las consolas Las consolas más vendidas Siempre han sido Las de Sony Salvo la época Que estuvo Wii Pero Sony Siempre ha reinado Por encima De todas las demás ¿Vale? Y este top Me ha quedado Con el culete roto Señores Voy a pasar rápidamente A terminar el vídeo A deciros el top Vamos a irnos En el número 10 Donde tenemos Assassin's Creed Origins En versión Playstation 4 Grandísimo juego Que se merece estar En este top Tenemos el número 9 Señores A The Legend of Zelda Breath of the Wild Para Nintendo Switch Que todavía sigue viniendo Una barbaridad Tenemos en el puesto número 8 Al incombustible GTA 5 En su versión Para Playstation 4 Y en el puesto número 7 Switch Vuelve a hacer acto de presencia Con Splatoon 2 Otro juego que ya se lanzó Hace bastantes meses Y está ahí en la lista Tenemos en el sexto Call of Duty Para Playstation 4 Y en el número 5 Mario Kart 8 Deluxe Que sigue en la brecha En el número 4 Tenemos Super Mario Odyssey También para Nintendo Switch En el número 3 Tenemos a la bolita rosa De Kirby Que todo el mundo decía Que no iba a vender Que podía ser prácticamente Un indie Kirby Star Allies En el número 3 Chavales Ya tenemos En el número 2 Si vale FIFA 18 Y en el número 1 Far Cry 5 Ambos para Playstation 4 Exos 1 Aquí no tiene representación Ninguna Pero esta lista Viene a demostrar Que Nintendo Switch Está haciendo Que Nintendo Vuelva a estar En las listas de ventas Incluso de países Que son Sonyers A muerte Como son España Y como son Reino Unido Nintendo Switch Ocupa 5 puestazos 5 puestazos En las listas de España Y esto solo viene a reafirmar Que por fin Viene algo Que es equitativo A pesar de que muchas tiendas Intenten meter por los ojos Otras cosas Ya hay Unos contendientes Que están más en igualas De condiciones El público ya está más repartido Y no todos los juegos De la lista Siempre pertenecen A un solo sistema Enhorabuena Señoritos nintenderos Enhorabuena a los que no Sois nintenderos Y tenéis una Nintendo Switch Estamos en igualas De condiciones Las ventas están siendo increíbles Y se demuestra una vez más Que están vendiendo los juegos Que se están vendiendo consolas Y que es nuestro país En España Y en el resto del mundo Que se le dan datos Dentro de muy poquito Nintendo Switch Está arrasando Tanto en venta de hardware Como de software Y esto ha sido todo por hoy señores Ya sabéis como siempre Que me gustaría que me dejase En la cajita de comentarios Vuestras impresiones Como siempre Con respeto Por favor Y en primer lugar Me gustaría que me dijerais Que opináis de Wolfenstein 2 En Nintendo Switch Estas imágenes Que os he estado poniendo Que opináis de Bethesda Creéis que está trabajando Más duro que ninguna otra Y que es un ejemplo a seguir Que opináis también Por supuesto De las palabras de Reggie Que apuesta muy duro Por Nintendo Switch Y dice Que lo más importante Solo está por llegar Y que quedan muchas cosas buenas Y por último Que opináis de esta lista De juegos más vendidos en España Que Nintendo Switch Se ha colado En 5 puestos No he imaginado menos Para sorpresa de muchos Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis como siempre Digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!